Saludos, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo están las cosas? Dios mío, pero yo tengo que te fleco como el de Superman. Tienes que pegarme lo como con tape. Bueno, pues... Déjalo aquí, Joan. Gracias a Dios que existe la acera que funciona también. Joan, tengo un fleco aquí. Oye, pero tú tienes que organizarte, porque tú entonces le dices a Joan que te organiza en televisión. No, 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 Joan, no te puedes quejar, estoy saliendo organizadita, un poco desorganizada aquí. Sí, bueno. Aquí un ching, ahí. Un ching, ya, te acotejate. Ay, hombre, mis hijos, como ustedes quieran, como ustedes les vayan. ¿Cómo que tal las cosas? Hoy es Día Internacional de la Mujer, un día que no se celebra, un día que se conmemora. Totalmente. Un día que se conmemora. Y es un día de reconocimiento al trabajo que hacemos las mujeres, desde donde quiera que nosotras estemos colocadas. Desde la parte profesional, desde ser hijas, desde ser hermana, amiga, esposa, prima, comadre, abuela, desde donde quiera que usted lo ponga. Hoy es un día para reconocer, más que para celebrar, es un día de reconocimiento del rol que desempeñamos las mujeres. Las encargadas, ya lo hemos hablado en varias oportunidades, las encargadas de nutrir el núcleo familiar. Para eso estamos nosotras, para nutrir. No necesariamente, o sea, no confundamos nutrir con sobreproteger. Nosotras nutrimos, nosotras cuidamos, nosotras somos reguladoras, fuente de confianza y seguridad. Y eso, fuente de afecto manifiesto. Sobre todo en esta cultura nuestra, donde los hombres tienen tan poco permiso para manifestar lo que sienten. Pero, quizás ustedes no lo saben, las mujeres tenemos, así como los hombres culturalmente en nuestro país, es muy frecuente encontrarnos con que los hombres no tienen permiso para manifestar lo que sienten. Las mujeres tenemos escaso permiso para sentirnos débiles y vulnerables. Tú tienes que ser fuerte, es todo lo que a ti te dicen. Tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser positiva, tú tienes que tener pensamientos positivos. La responsabilidad de la familia descansa sobre tus hombros. Mantener un matrimonio es responsabilidad tuya. Criar a unos hijos y darles la educación a los hijos es responsabilidad de nosotras las mujeres. Las mujeres somos mejores administradoras. Eso es lo que nosotras hemos venido escuchando a lo largo de todas nuestras generaciones, a lo largo de nuestra vida. Es lo que hemos escuchado de nuestras madres, que a su vez lo escucharon de sus madres, que son nuestras abuelas, que a su vez lo escucharon de las suyas, que son nuestras bisabuelas. Entonces, nos toca un poco ir rompiendo ese paradigma y acompañar a nuestros compañeros, a nuestros hijos, a los hombres que están en nuestras vidas. Acompañarlos a que puedan soltar ese rol que muchas veces ellos no quieren, de ser, de no poder llorar, de ser los fuertes en la relación y que no se pongan en contacto con sus emociones y sus sentimientos. Pero también nos lo pasan a nosotras. A nosotras nos pasan, tú eres fuerte, tú tienes que ser fuerte, tú no te puedes poner así, tú eres malagradecida si tú no valoras todas las cosas positivas que tú tienes, tú tienes que dar lo mejor de ti, tú tienes que buscar, tú tienes que ser mejor persona, tú tienes que dar el ciento por ciento, todo lo que tú te propongas tú lo alcanzas. Y ustedes se han puesto a pensar en algún momento lo que nos pesa eso a las mujeres. Ustedes se han puesto a pensar en algún momento lo que nos pesa a las mujeres, llenar las expectativas de otras mujeres. Y me refiero a las mujeres de nuestra familia. Tenemos que llenar las expectativas de las madres, tenemos que llenar las expectativas de las suegras, tenemos que llenar las expectativas de las hijas, tenemos que llenar las expectativas de las hermanas, tenemos que llenar las expectativas de las jefas, De las amigas, de las compañeras de trabajo, de los maridos. Me refiero a las mujeres particularmente. De la sociedad. Tenemos que llenar todas esas expectativas. Y mientras vamos por la vida llenando expectativas ajenas, dejamos de lado las expectativas más importantes, que son las propias expectativas nuestras. Entonces, hoy es un día de reconocimiento a lo que nosotras somos y a lo que nosotras hacemos, sin dejar de ser mujeres. Yo soy de ese tipo de mujer que se siente bien cuando le abren una puerta. Yo soy de ese tipo de mujer que se siente bien cuando le mandan flores. Yo soy de ese tipo de mujer que se siente bien cuando puede ejercer su condición de mujer y su condición femenina. Yo soy ese tipo de mujer que ha hecho de la autosuficiencia un ejercicio, no una vocación. Yo soy de ese tipo de mujer. Quizás puede ser que al paso de los años yo me haya ido convirtiendo en una persona más vulnerable. Al convertirme en una persona más vulnerable, me convierto en una persona más humana. Mientras más fuertes somos, más expectativas hay de que nosotras seamos heroínas. Mientras más te pones en contacto con tu lado vulnerable, más gentil eres contigo. Y mientras más gentil eres contigo, más te humanizas. Y mientras más te humanizas, mejor vives la vida. Hoy yo decía que cuando se habla de que nosotras somos sexo débil, no. Nosotras no somos sexo débil, pero tampoco somos ese sexo fuerte, omnipotente. Nosotras tenemos nuestras falencias. Nosotras tenemos nuestras necesidades. ¿Que hay una diferencia entre ustedes y nosotras? Afortunadamente sí. Hay diferencia entre ustedes y nosotras. Las cuales nos permiten ejercer desde lo que somos. A mí particularmente el hecho de ser mujer no me pesa. No me ha pesado nunca. Más que todo, más que nada me enorgullece. Haber sido elegida biológica, científica, natural, espiritual, divinamente mujer. Porque a mí me gusta mi condición de mujer. Me gusta, me la disfruto y la ejerzo. Con lo que no estoy de acuerdo es que nos digan que hay que celebrar el día de hoy por el simple hecho de ser mujer. El día que ser mujer sea un hecho simple, las mujeres dejamos de existir. Mis respetos para todas estas mujeres que comparten con nosotras este oficio. Que comparten con nosotras esta propuesta de nuestro programa. Mi reconocimiento a todas esas mujeres que han ido colocándose en un lugar de prioridad. Porque a partir de su bienestar pueden generar bienestar a quienes están a su lado. Entonces, a ustedes, mis respetos en el día de hoy. Otras nos abrieron el camino. Nosotras, a su vez, lo hemos ido abriendo para otras. Y lo hemos ido abriendo para una generación que va camino al ejercicio de su femineidad. Desde el amor, desde la complacencia, desde la solidez de un autoconcepto. Y no desde el victimismo o la victimización que han querido imponernos cuando nos dicen que nosotras somos simplemente mujeres. Ser mujer no es un hecho simple. El día que sean mujer sea un hecho simple, las mujeres desaparecemos. Esa es mi humilde opinión.